¿Dónde está el barrio? Sí, ese es el barrio Sí Aquí hay un barrio Aquí hay un barrio Este quiere comer Ahí hay dos La cabaña ¿Dónde vamos? Conoce bien usted Este barrio Este barrio Pero Hay partes Donde usted puede tomar y se puede ocupar Con la muchacha Pero hay partes que solo puede llegar a tomar Y no, no Solo como de compañía Solo de compañía Ahí tenemos que ir nosotros Solo el de Mirinda quiere ir Aquí hay uno también Aquí en nuestra calle No No Ah No 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 Es 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 No No beliceños vaya qué cosa no está pensando en la bolsa porque si yo te llevo y no el chile mexicano le ha mandado para eso de aquel día lo siento pero este hombre banano que se echa una de esas no voy a creer que va a estar ahí no más que va a estar son bien unos 15 o media hora y para afuera ya next next a por la preocupación a no la preocupación pero mucho pisto también cuando fue una de pero él le gustaba trabajar la semana para dejarla y siete muchachos le dice que le da el favor de llevarlo le lleva para no ir solo para no ir solo se puede you guys from mexico no salvador yes y y y y y y y y saboreña bonita usted Pero mire, mire, mire La pregunta al millón usted Y no hay de aquellos que les cuento que les quiero las manos Y también Y para saber que Y para saber que es mujer Y no es de ellos usted Tiene que tocar Y porque es que no te voy a meter a vos Tiene que tocar a vos No es con una latina Tiene que ser una beliceña Una morenita Ajá, así le dijeron ¿Se acuerdan que le dijeron Que era el truco Para aprender a hablar inglés Mordeme la lengua Deje la rango A quien a él Solo por hablar inglés Te va a volar a descansar un rato ¿Qué tal? Es mejor Lion King Ajá, es mejor Lion King De que lo lleven a por mi frente Ajá Ok Pero yo only way O mi way a congarlo ¿Sí? ¿Quién es? Ajá ¿Es la madre van? No, él, él Ajá, sí está ¿Ustedes van a querer que los lleven? Que los espero ¿Te puede llevar a todos lados a conocer? No, no, gracias Tenemos el micro ¿Y tú y Uber? A van A van Ajá Ah, él también puede hacer eso No, ahí está el micro No, pero no Es que con él va a conocer A todos lados I go with you Vaya, o tú vas a ir con vos también Con compañía No, no, no No, no, no Y él te dijo que sí Sí, no Hasta llegamos a la rilla Ajá Como dice que va a venir a traer con él Ajá 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 Que vaya Que vea Dice Doña Usted Ngay Mir Del dia De la mañana Ata que hora si era Las diez Ata все Ata en mes de clôs Está abierto ahorita им Ahá Creo que De la mañana Hasta lá De la mañana Ata las cinco Cierra Ata retrie Es difícil Pero pueden estar allá Fregando Si es que yo Fregal voy usted Ajá Ah no me voy a fregar y si está una mamita y como como la de 3 lechó no creo que le tenga miedo a la diana no le tiene miedo a la diana o sea que usted la diana lo va a dejar ir a mi primo imagínense el chiquitín se va con usted a media hora y después llegan de la diana cinco minutos imagínense hola diana como ya dijo que va a ir para usted no pero si va a ir conmigo no pero si va a ir conmigo va a caer conmigo me llega eso de los primos y los dos primos yo voy a estar allá en la casa llévense a Julio yo le doy permiso yo lo voy a pagar 100 dólares que Dios te acompañe jajajaja bueno Rillita aquí le queda también ahí la demás propina muchas gracias amiga bueno pues gracias que le vaya bien bueno entonces este a ver cuando regresamos cuando usted a ver el otro mepa es que está rico está rico el otro mepa no 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 el viaje lo hacen este de alguna oficina no o es que usted no lo organiza no más nosotros usted ahí para hacer los videos para lo que usted va a ver en youtube ahí exactamente lo parece para andar conociendo también andar trabajando misma vez a la vez pasada fuimos también pero vamos a ir también mañana pasado cualquier día de esto bonito fuimos allá nadar con los tiburones y todo y lo vamos a repetir porque lo andamos con elba no 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 si si yo te la pago las que quieras no no la y la muy grande jajajaja ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas pupusas? ¿Qué quieres? ¿Quieres una corte de la noche? ¿Quieres ir a la ciudad? ¿Quieres ir a un cierto lugar? Porque puedo llevarte a todos lados Donde quiera ir a la hora del tour Que él te puede llevar Porque ahí está el taxista Ah, en el Princes Ah, en el Princes ¿Quieres tour? ¿Con él? No hombre, si es seguro No, no ¿Es seguro o no? O sea que Tal vez Oh, qué rico Delicioso Orangue ¿Tu amigo me falló? ¿Otro? ¿Pupusa? Solo ¿Pupusa? Solo una Y le llamo a uno Es un español ¿Para que lo lleve? ¿Es español? No Ah, pero si le entiendes? Un poquito puede hablar No ¿Para que uno? ¿Dónde es guán? ¿Cuál es la hija? ¿En habla inglés? ¡Guyó! 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 ¡Me vale! ¿Sabes que somos? ¡Cantale, cantale! me vale 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 me vale 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 me vale todo no tengo una novia y que voy a hacer hoy cantale la de chuy post bachimana chuy bachimana chuy bachimana chuy bachimana chuy bachimana chuy bachimana chuy d pequeño no es ingles crio no es ingles dieray no quiere poposa entonces no va a poposa no no cuánto le da para eso cinco entonces nos va a tomar el tour por toda la ciudad de belize conociendo todos los lugares los clubes que hay y así se llama lady bill se llama el club no la calle se llama así la avenida o aldea es como una aldea pero es bastante padre pero bien seguro pero está largo que por eso tiene que ir con alguien que no reconozca no solo ellos 3 y el que también lo acompaña para hacer el favor de guardaespaldas el de eso él es el jefe el jefe el jefe yo conseguí un contacto en español go 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 vaya vaya esto sabe lo que pasa el amigo siempre ha sido el negro sabio aquí tiene la oportunidad de realizar sus sueños usted cree que va a creer que el sueño de él siempre fue para el cumpleaños en abril cumpleaños para mis 18 años conocer al negro el whatsapp usted una foto que mandaban por whatsapp que se le enrollaba por aquí todo esto esa quería conocer este hombre usted se verán cosas dice la biblia usted y se le pierde el oscuro no lo va a encontrar igual nos pasa con ella tenemos que encender el flash para verla no 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 tiene que darse la misión va entonces muchas gracias niña reinita nos vemos la próxima visita a ver y se venimos a molestarla por acá demasiado rica está y eso nos llama tentación pero vamos a ir comiendo y para allá así que vamos a a seguirle cuando vengan tráiganse una plancha así verdad en un camión no en ese micro y no cabe en ese micro blanco que está ahí blanquito ah pero había pero ahí no le deja pasar la aduana tampoco quizá que se paga si aquí en la plancha híjole yo quiero viajar estos días en salvador a traerlo cuesta gracias entonces tiene que pagar transporte para atrás y todo y la frontera de la frontera y están mis hijos ahí a esperándola que están ahí en la frontera y por adiós era más caro todavía antes era como no pero hoy está caro a 400 500 dólares quizá para pero el diseño 800 como 430 y algo y yo la vez pasada que y 500 dólares americanos y aquí en la de belice no no le hicieron problemas para pasarla ahí hubo el problema porque como tenía ya había hecho formulario para este para bajar todos los exámenes de los perros como llamaban si ya estaban vacunados y todo sí pero con la plancha no tuvo problema ahí sí tuve un poco de problema porque en la guatemalteca me dijeron que querían para una policía para verlo pero no debería de dar un guatemalteco en un salmón y entonces ahí le pagué a alguien para que me lo hicieron y ya pasamos y como él viene siendo como la herramienta suya para trabajar va usted y si es la ruina está difícil coger otra entonces tengo otra nueva a esa para acá ok la mañana a las 4 se le llena también allá usted se llena se llena ahí debería el día haber ido ¿cuándo vendieron? ahora ahora el sábado vendiendo ahí hay bastante gente de El Salvador ah de verdad en el mercado y todo vendiendo más que todo solo el sábado está usted solo el sábado bueno el sábado llega bastante gente ajá pero el martes vienen pero ya no se llena ajá 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 bueno vendamos una vuelta un día de este bueno ya rinda lo dejamos entonces mucho gusto ¿cuándo va a salir esto? este como de ahora quizás semana santa unos dos meses no un mes más o menos y aquello y aquello aquello como unos 3 o 4 días más o menos aquello la vez pasada y ahí lo más si como un mes atrasado en youtube si 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 ahí va a salir en youtube no le tengo que poner nada no el sábado 4k el sábado 4k el sábado 4k si ahí lo busca el sábado 4k ahí lo busca el sábado 4k ahí lo va a encontrar va a ver que así ¿cuántos años? ¿cómo? ahí lo puede poner de un solo en el teléfono ¿cuántos años? así es mire el sábado 4k mira niña rita ajá ajá ese ya es otro ajá ese ya es otro si lo ponía diferente ah usted lo ponía en el sábado 4k si es el sábado 4k ahí lo va a encontrar niña rita ahí lo veo bueno vamos a seguir nuestro caminata por acá niña rita nos vemos la próxima bueno gracias adiós que les guste acá si gracias está riquísimo usted nos vemos la próxima nos vemos la próxima va a llevar curtido de este mira Diana para comer allá para comer con huevito si el rolando si si nos hace el favor oye no una de esas cositas que tiene ahí miren para comer con huevito así con el rolando ah vaya está bien oye maracho si imagines para comer con el huevito lo vamos a hacer mas tarde vaya nnano chino chicachones chino chicachón chino chicachón huecho 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 la noche va a jacachón le tuvo miedo noetBLE EL MORENITO le tuvo miedo y el morenito mire usted este muchacho a ver porqué le tuvo miedo pensara en el hemor renew ustedes que van a sufrir no si porque le tuvo miedo el morenito pues nn MoreNan bueno porque si le tomó el morinito pues nn y 훨씬 ere porque dice que lo vas a dejar quemar si si awia просle fútbol NoBal. Pero noBal. 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 DoceHabera. Estaba de garrón. Estaba de garrón. Para manejar. Ah ese sí. Dries por el aloe. Dries por el aloe. Guatemala first and then Valdez yeah, hey, about 15 hours driving nice trip though ok, vámonos, démosle gracias